No, 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 no puede ser el papa Stolkeando a una Dalila y dándole like, pero como, como es posible, déjame darle luz sobre él Bendiciones familia, bienvenidos nuevamente a este canal, bienvenidos a Dame Lu Esta sección, este bloque donde tratamos de iluminar en temas que generan o producen mucha oscuridad Traer una luz positiva a la vida de ustedes, suscríbase a este canal para que siga conectado a este contenido Dele like a todos estos videos, manténgase activo con todo lo que estamos haciendo Porque yo sé que va a ser de mucha bendición para usted y para los suyos Hoy señores, tenemos esta información de que el papa, verdad, la suprema autoridad de la iglesia cristiana católica Aparentemente desde su cuenta, no tengo que decir que es él porque directamente Posiblemente no es él que maneja su cuenta de Instagram, pero desde la cuenta de Instagram del papa Se le dio un like a una popular modelo, aparentemente de una modelo medio sexy, medio sensual De contenidos eróticos ahí en Twitch, en el Twitch La modelo se llama Natalie Gariboto No la busque, no le toque, no entre a su Instagram si quiere salvar su alma Porque Cristo puede venir en 5 minutos, o sea, en lo que tú estás escribiendo El nombre de ella en Instagram, Cristo puede venir y ya tú te perdiste, ¿me entiendes? Entonces, no invente en esa dimensión, no haga eso Pero sí es una realidad de que pasó Desde la cuenta del papa, se le dio like a una foto de esta modelo Que estaba vestida con una lencería, escuche esta ciencia Una lencería estilo, usted sabe, colal y cuestiones Estoy leyendo la información aquí de un diario Desde un diario, no es que estoy viendo la foto, ¿verdad? Estoy viendo aquí la información de un diario Aunque yo también vi la foto No, porque no, porque no la vi, yo la vi la foto Yo la vi, yo lo que no la estudié mucho Porque tú sabes que el diablo se mete Pero yo vi la foto y vi un video donde se ve el like desde la cuenta del papa Se dice que el Vaticano actualmente está investigando Qué fue lo que causó esta situación El Vaticano está investigando por qué, cuál fue la razón Por la cual esto sucedió De que este like se escapó ahí en la cuenta del papa Y pues se hizo público esto y se volvió incluso hasta un escándalo Con esta situación Obviamente todo el mundo tiene el morbo De ver a un hombre de Dios caer O ver a un hombre de Dios en una baja moral Todo el mundo siempre carga como ese interés Y ese deseo de ver a alguien que se dedica a promover los valores morales correctos De verlo desmoralizado Nos podíamos preguntar ¿Es pecado? Darle like a una gente así Porque no solamente el papa señores Ustedes saben que hay muchas personas Muchos cristianos, incluso cristianos famosos Que dan su like a fotos de sierva Hace que tan picante En el caso mío Yo recuerdo que me han acusado dos veces Uno porque le di like a una foto De una amiga mía Que estaba concursando en un concurso de belleza Y estaba en traje de baño Yo le di like a la foto de mi amiga Que estaba concursando en ese concurso Con la intención de apoyarla Que ella pudiera ganar y todo eso Y se me tergiversó en un momento Y se pensó que yo le estaba dando like Porque ella estaba en traje de baño Era que era mi amiga Y estaba concursando ahí Recuerdo otro momento Cuando estábamos grabando La película Atravesando el Jordán Que sale este 24 de diciembre En todos los cines aquí en República Dominicana Y próximamente en tu país En Netflix En todos los lados Estábamos grabando la película Y una de las asistentes de vestuario Toma mi teléfono Y me dice Yo me puedo seguir desde tu Instagram O sea, como para que yo la siguiera Yo le dije, claro, no hay problema Ella se dio a seguir Y ella le dio like a todas sus fotos Ella practica esta cuestión De que de la soga De que Esta gente que bailan De que en una soga No de que es triste De que tuvo sensualidad No Son de esta gente que bailan Como en una soga Que parecen en los circo Que se encaraman en una soga Y se amarran No sé cómo se llama esa cuestión Pero ella hace eso Entonces ella le dio like A todo eso Y en ese tiempo Instagram permitía Que los seguidores Vieran los likes Que dan Las personas Y un varón ahí vio Y hasta un video Me hizo Dice, este varón Que si yo qué Que si yo cuánto Que si yo qué Gracias a Dios Ese video no llegó a más Porque realmente Era una estupidez Y estaba muy mal Intencionado Estaba muy mal Intencionado No entiendo por qué No entiendo por qué Nosotros Muchas veces Nosotros los creyentes Queremos Queremos ver mal A la persona Con la cual no estamos De acuerdo Simple y llanamente Porque no estamos De acuerdo No es porque ellos Están haciendo algo malo Es que nosotros No estamos de acuerdo Con ellos Por ejemplo Yo vi mucha gente Alegrarse De la caída Del pastor Carl Lentz De Hilson Mucha gente contenta Bravo Esos carnales Esos pecadores Que si o qué Que se lo lleve el diablo Contenta porque un hombre Cometió un error moral Y su familia Está en peligro Veo gente Diciendo y alegando Que en el caso De nuestro hermano Guillermo Maldonado Que fue un asunto De inmoralidad sexual Cuando él aclaró Y dijo claramente Que no había ningún tipo De inmoralidad sexual En la relación De él con su esposa Él lo aclaró Y lo dijo claramente Y mucha gente Hablando y diciendo Que fue inmoralidad sexual Porque ellos quieren Ver lo mal a él Simple y llanamente Porque tal vez No están de acuerdo Con muchas de las cosas Que hace su ministerio ¿Por qué somos así? ¿Por qué tener eso En nuestro corazón? ¿Por qué buscar La forma de afectar La reputación De un hombre de Dios? Yo creo Independientemente de no Yo en lo personal Tal vez pudo ser que sí Que fue el mismo papa Que le dio Pudo ser alguien De su administración De la gente Que le maneja la cuenta Pudo ser Pudo ser cualquier cosa Pero yo en lo personal No creo que fue el papa Que le dio like No creo que el papa Sea una persona Que de sentarse En un celular A buscar mujeres No lo veo así Y si es así No me interesaría Ver al papa De esa forma Prefiero ver al papa Como ese hombre Que le sirve A la iglesia católica Y que trata De que la gente Se acerque a Dios Dentro de la liturgia Dentro de la liturgia Dentro de la liturgia Dentro de la liturgia De lo católico Prefiero ver al papa así Porque En la Biblia Hay un relato De Moisés Moisés Hizo algo Literalmente indebido Hizo algo Que no se debía hacer Moisés Se casó Con una mujer Que no era Del pueblo Era una mujer Según el pueblo Del cual era Esta mujer Supuestamente Era de Tez Negra Esta mujer Y esta mujer Y Moisés Se casaron Y al casarse Esto levantó Comentarios Sobre Moisés La hermana de Moisés Y el hermano De Moisés Se levantaron En contra de Moisés A hablar Sobre Moisés Y a murmurar En contra de Moisés A decir que Moisés Estaba en pecado Y estaba haciendo Cosas malas A causa de eso A causa de eso Dios castigó A alguien Porque alguien Estaba haciendo Algo malo Pero no castigó A Moisés Por casarse Con esta mujer Que no era Del pueblo Castigó A Aarón Y a María Los castigó Con lepra En su piel Por estar afectando Y atacando La reputación De un hombre De Dios Y amados La reputación De los hombres De Dios Es igual que La reputación De una mujer Son cosas Muy delicadas Con la cual Tú no puedes Relajar Tú no te puedes Del lujo De relajar Por eso Yo puedo tener Desacuerdo Con muchísimas Cosas Con el Papa Puedo tener Desacuerdo Muchísimas Cosas Con cualquier Persona Y yo no me voy A convertir En un enemigo De la reputación De esa persona Yo no voy a tratar De desmoralizarlo De alguna forma Yo no voy a hacer eso Miren como En el caso De Adrián Rodríguez El pastor Con el cual Nosotros tenemos Tantas diferencias Teológicas Pero Nos respetamos Dentro de lo que cabe Tenemos tantas diferencias Teológicas Yo una vez Supe que inmediatamente Les regalaron El carro que les regalaron Lo iban a criticar Y hice un video Defendiéndolo Obviamente Mostrando nuestras Diferencias Doctinales Pero Hice un video Defendiéndolo Diciendo que no creo Que haya sido De forma mala Que él haya conseguido Ese carro Porque yo sabía Que gente Se iba a levantar A atacarlo Por ese vehículo Que les regalaron Porque aún Nosotros teniendo Diferencias de creencia Yo considero Que él es Mi hermano En el Señor Y que él representa De una u otra forma Sea como dice la Biblia Sea por protesta O por verdad Él de alguna forma Lleva el nombre de Jesús Y lleva el nombre de Cristo Y predica a Cristo ¿Me entiendes? Entonces si la reputación De él es afectada La reputación del cuerpo Completo Es afectada Y eso es lo que yo quiero Que ustedes entiendan En este video Y lo capten Y lo puedan guardar En su corazón En este tiempo Hay una campaña Para desacreditar A los cristianos Y desacreditar La iglesia Para así entonces Poder promover Esos movimientos Antivalores Antivida Antifamilia Que hay en nuestro mundo Hoy en día Se quiere Se quiere Se quiere Difamar la iglesia Y si tú eres Parte de la iglesia No seas parte De ese proyecto De difamación Y de desvalorización Hacia la iglesia ¿Me entiendes? Independientemente De esto que sucedió Con el Papa No creo Que un hombre Como el Papa Se ponga A algo En esa dimensión No creo que haga Algo De esa forma En lo personal Creo no sé Porque todo el mundo Tiene su batalla Y su debilidad Cuando viene a ver Él tiene su batalla Con eso Es una de las cosas Con las cuales Yo no estoy de acuerdo Rotundamente Con la iglesia católica Y con ese tema Del celibato Entiendo Entiendo que eso No es No es correcto Y eso puede generar Ciertos males Ciertas ¿Me entiendes? Pero Tampoco creo Que el Papa Se aduque a una persona De que De que De estar en eso Posiblemente Una de las personas Que estaba manejándole La cuenta al Papa Se le zafó el like Tal vez ni siquiera Fue intencional Porque nadie Es bruto O vamos a ser Un poquito más conspirativo Tal vez fue una gente De esa De las agendas Y de los lobbies Eso extraño Que estaba buscando La forma de desagreditar La imagen del Papa Y le pagó una gente O hackeó Y hizo tal cosa Y plan Y salió ese like ahí ¿Me entiendes? Entonces El asunto no es nada de eso El asunto es que Nos enfoquemos En promover Las cosas positivas De los hombres de Dios Si usted entiende Que el Papa No es un hombre de Dios Que el Papa Un satanita Que el Papa Aquello Lo otro Que si yo Que si o cuanto De una u otra forma El Papa Representa Los valores cristianos Como la familia ¿Me entiendes? Como el derecho a la vida Entonces Busquemos lo positivo Y mantengámonos ahí Ah no Que eso es ecuménico Que eso es que si yo Que si yo Cuanto Si Si cuidar la reputación De la iglesia Y de Dios Sobre la tierra Es ecumenismo Entonces tú puedes decir Eso está bien No hay problema Pero no sirve de nada Estar haciendo comentarios Motivados por el odio Y por el desprecio A una persona Simple y llanamente Porque teológicamente No estemos de acuerdo Esto es Dame luz Suscríbete a este canal Dios te bendiga De manera muy especial Deja tu parte favorita En la caja de los comentarios Gracias a las personas Que nos apoyan Fuertemente A través De lo que es Cash App Y Paypal Sus donaciones Nos ayudan a mantener Esta plataforma en pie Dios le bendiga mucho Dios le guarde Y sigan Hacia adelante Aunque el Papa Te dando like Extraño Por ahí No lo de tú Bendiciones Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga